La Comisión de Debates Presidenciales aprobó cambios de última hora en el primer cara a cara entre el vicepresidente Mike Pence y la senadora Kamala Harris, esto tras el positivo por COVID del presidente Trump. Ahora bien, los dos candidatos estarán separados por un acrílico o plexiglas y los asistentes al lugar, entre los que se encuentran los periodistas, ya fueron sometidos al test de COVID-19. Pero, ¿qué se espera para mañana en este debate? Bien, pues, Pedro Rojas tiene todos los detalles desde Salt Lake City, Utah. Adelante, Pedro. Hola, ¿qué tal? A solo un día de este debate de candidatos a la vicepresidencia aquí en la Universidad de Utah, en Salt Lake City, ya conocemos algunos detalles de cómo van a ser las medidas de seguridad. Por un lado, los dos candidatos van a someterse a pruebas de COVID-19, no se van a estrechar las manos y, además, van a tener una distancia de más de 12 pies. Además, mientras que estén en el debate, va a haber una fibra transparente que los va a dividir. Y esto es justamente para prevenir cualquier contacto entre los candidatos. Como sabemos, esto son parte de las medidas que la Universidad de Cleveland, que es la asesoría de salud, que le da asesoría de salud a los organizadores del debate, ha admitido para prevenir cualquier contacto de COVID-19. Ahora, para conversar un poco de los detalles de la seguridad que ha tomado la Universidad de Utah, ahora se nos une Ana Belmonte, quien trabaja con la Universidad de Utah, y nos va a decir un poco, Ana, aparte de eso, sé que hay mucho movimiento policial en este debate. Cuéntanos. Sí, la Policía Universitaria está trabajando en estrecha colaboración con la policía de Salt Lake City, también con el Departamento de Seguridad de Utah, del Estado de Utah, y el Servicio Secreto a escala federal. Estamos trabajando desde hace meses en lo que es este debate, y estamos muy honrados de poder recibir este debate aquí en casa y que los estudiantes puedan ver este debate de primera mano. Sabemos que el Servicio Secreto, Ana, si me permites, ya tomó toda la instalación. Se han sellado muchos edificios, es decir, que hasta a partir de ahora nadie puede ingresar ahí, y además todos tenemos que someternos a una prueba de COVID para poder ingresar, ¿correcto? Sí, todas las personas que entren al perímetro del debate van a tener que haber sido testadas de COVID-19 y salir negativo antes de poder pasar. Todo el mundo debe tener máscaras o tapabocas, y además se debe respetar la distancia social. Tanto, gracias, muchas gracias, Ana Belmonte. Y tanto el candidato, la candidata, la senadora Kamala Harris, como el vicepresidente Mike Pence están aquí en Utah, ya ellos se preparan para lo que será este debate de candidatos a la vicepresidencia. Gracias, Ana Belmonte.